¿Y qué pasa, chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Ajax Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de diciembre ya, hoy seguramente, bueno, y si no seguramente Hoy entramos en el mercado de invierno y veremos qué ocurre, vale, veremos qué ocurre Puede haber fichajes, puede haber ventas, de hecho si no hay ventas es probable que no haya fichajes, pero bueno Ventas, no sé si teníamos alguna cerrada, pero sí, ¿no? Vale, no, teníamos aquí lo de Belman Que podemos aceptar realmente, son 8.200.000 los de Belman Y ya estuvimos mirando laterales Y claro, los laterales realmente son más caros de lo que puede costar Belman, de hecho no aparece aquí ningún lateral, bueno, da igual No, Belman no se va a ir por 8.000.000, o al menos no tiene pinta Vamos a empezar el episodio de hoy contra el Utrecht Un partido de ADVC, pero la Champions hoy, ese último partido contra el Sartardones Hay que mirar la clasificación porque ahora mismo no, la verdad es que no lo recuerdo, eh Y no hace tanto que grabé el último episodio, eh, pero no, ahora mismo no tengo la cabeza en esto ¿Cómo estábamos? Recuerdo que perdimos el último partido contra el Olympique de Lyon y creo que nos la jugamos, eh Nos jugamos el liderato en la última jornada Bueno, aquí tenemos lo del ojeador, tenemos negociaciones con Dei Liblin, se lo quiere llevar a Nápoles Y el Bolonia se quiere llevar a Eitin Eitin que ahora está teniendo partidos, está teniendo minutos y, hombre, el equipo está funcionando Así que entiendo que mal no debe estar jugando porque además es una posición bastante importante la suya, ¿no? La del medio centro defensivo, ¿no? Un jugador que tiene que contener las ofensivas del rival Dei Liblin, 23.000.000 quiere pagar el Nápoles Claro, es que, a ver, aquí la pregunta es ¿Puedo con 23.000.000.000 traer un central de nivel de Blin? Esa es la pregunta Si la respuesta es un sí, yo Dei Liblin lo vendo Porque además es un jugador que ha bajado de media Si la respuesta es no, yo no puedo vender a Dei Liblin Es que es tan simple como eso Vale, es que no hay que buscarle más misterio No lo tiene ¿Puedo con 23.000.000.000 traer un central que tenga mínimo 81 de media, que es lo que tiene Blin? Si no puedo, pues no hay más que hablar Es que no hay más que hablar Valor de mercado Son 23 Blin Voy a poner un poco más, porque tenemos 8.000.000 Vamos a poner 30.000.000 máximo Vale, muy bien Si no le voy a confirmar No se va a guardar, vale 69 jugadores aparecen Si yo ahora bajo un poco la edad Lo ponemos en 25, por ejemplo 6 jugadores Vale, y ahora de estos 6, ¿cuántos son centrales? Vale, 5 son centrales Vale No, no, vale Vale, pero ya no es el valor de mercado Hay que ver también Cláusulas de recesión Vale Vale, vale, vale Rugani, 24 de cláusula Esto de que hayan puesto los valores de mercado de Transfer Market Pero después los jugadores tengan una valoración Que es la que a Konami le ha dado la gana Deja situaciones como esta Situaciones en la que En la que Christensen Tiene prácticamente 40 de cláusula Con 81 de media Y Rugani con 83 de media Tiene 24 de cláusula ¿Por qué sucede esto? Por haber cogido los valores de Transfer Market Es que los valores de Transfer Market te valen Pero si todos esos jugadores Le haces la misma valoración que le está haciendo Transfer Market Lo que pasa es que, claro, en Transfer Market Tú no tienes una valoración de un jugador Rugani en Transfer Market no tiene 83 de media Rugani en Transfer Market pues tiene un valor de mercado Y lo que han hecho los de Konami es copiar los valores de mercado de Transfer Market Pero claro, después les aplicas Las valoraciones que ellos han querido poner Y te deja situaciones como esta Te deja situaciones Muy raras Muy raras Como esta de Daniel de Rugani Es que no la entiendo Oye, yo no la entiendo Pero si la podemos aprovechar La vamos a aprovechar Y Rugani 24 millones Ojo Y Rugani 24 millones Ojo, porque es que le saca dos puntos de media bling Y no me cuesta nada Un millón más Un millón más es lo que me cuesta El presupuesto salarial sí habría que verlo Porque aquí tenemos 55,63 ¿Cuánto cobra Rugani? Lo he metido creo en jugadores listados Pero lo voy a mirar aquí Rugani cobra A ver si dejo de equivocarme 70 Pues tenemos Tenemos nuevo central Eso sí, tenemos nuevo central A no ser A ver, voy a pedir un poco más No se me va a ir la cabeza ¿Vale? Un poco más 25 Un poco más No le voy a pedir los 33 de la cláusula Pero sí le voy a pedir un poco más Si no se me va la cabeza al juego Daily Blink se debería ir Y tiene subido a 75 Ojo, está teniendo buena progresión ¿Eh? Pero ya estáis viendo cómo sigue la progresión La progresión sigue completamente estable Parece que no va a subir más de 75 Ya, pero es que 2 millones Es que hoy me parece un ridículo Es que esto de los valores de transformación Yo no entiendo Yo no entiendo 18 Tiene 75 de media Tiene 21 años Este jugador en la vida Puede tener 4 millones de valor de mercado Es que en la vida puede tener 4 millones de valor de mercado Parece que el valor de mercado no aumenta Ni tampoco disminuye, ¿no? Parece que ni aumenta ni disminuye Tiene 4 millones de valor de mercado Que claro El 18 de 73 de media Igual te lo compro Y se me queda corto, ¿eh? Pero igual te lo compro Que tenga 4 millones Pero este ya es 75 21 años Que acaba de subir 2 puntos de media Este jugador no puede tener 4 millones de valor de mercado Esto de los valores de mercado Me deja muchas dudas, ¿eh? Y ya os aviso De que va a dejar muchas dudas En este En este peso 1020 Joder, que he tenido que estornudar Va a dejar muchas dudas Como decía Vale, Ajax Estamos empatados con el Shakhtar ¿No lo jugamos contra el Shakhtar? Pues ese partido lo haremos en modo entrenador Este contra el Utrecht Lo vamos a saltar No, no Carga la formación del Ajax No la del Barça Vale Cambios para este partido Para este partido El aviado puede entrar arriba De hecho, el aviado puede entrar en el medio mejor Ah, no Pues mejor arriba Vale Wow ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos hoy a tope Vale, quería poner Vale, quería hacer esto Poner a más Rawi Vale, pues nos quedamos así Bruno va a arreglar la portería Venga, Bruno va a arreglar la portería Y ya sí que sí No hacemos más cambios Vamos contra el Utrecht Tres días después tenemos ese partido contra el Shakhtar Hemos quitado algunos titulares Y ganamos 3 a 0 a Utrecht Vale, el partido importante es el que viene ahora Nos jugamos el liderato del grupo, eh Que estaría bastante bien conseguirlo No os voy a decir que no Y no lo veo imposible No lo veo imposible porque ya ganamos al Shakhtar Pero también hay que decir que venimos a perder contra la Olimpíc de Lyon Venimos a un partido bastante malo contra la Olimpíc de Lyon Un partido en el que juntar, pues no estuvo bien ubicado en ningún momento Y bueno, pues vamos a ver Vamos a ver qué sucede ahora contra Shakhtar Habrá que poner, a ver si suerte y tal dicha está bien Y está bien Neres, está bien Romes Están bien todos los arriba Zillets también Y no tenemos que poner a Juntelar ahí arriba Vamos, es que a Juntelar no, no, es que no No lo voy a poner Vale, 25 millones que tenemos Porque el Nápoles ha aceptado Vamos a aceptar A ver, Blink Creo que es el capitán del Ajax en este momento, ¿no? La vida real era de Ligue No sé si Blink es el capitán en este momento de la vida real Pero yo lo siento mucho Es un jugador que ha bajado de media La oferta no es mala Teniendo en cuenta las ofertas que llegan en este juego ¿Vale? Teniendo en cuenta las ofertas que llegan en este juego La oferta no es mala Es un jugador de 29 años Que ya ha bajado de media Como vuelvo a repetir Y hemos visto que hay un sustituto Que tiene 2 puntos más Y que tiene 4 años menos Que es Daniel Urbani Y que es más barato Que cuesta 24 millones Es que Salimos ganando Se miren por donde se miren Nos ahorramos el sueldo de Blink Y por supuesto Nos llevamos esos 25 millones Además Nos han devuelto todo el presupuesto salarial Y se va en enero Y nos han devuelto todo el presupuesto Eso Eso está bastante bien Eso está bastante bien No te voy a decir yo que no Vale Eso por un lado Y ahora Pues voy a fichar ya a Urbani Sí Podría esperar al mercado Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si lo puedo traer ya pues Lo traemos ya Así además Vamos preparando la llegada Por si hay que no hay problemas Me deja meterle 5 años de contrato Cosa que agradezco La cláusula está en 30 No parece contento Del sueldo no me dice nada Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Dice que Sí, sí El jugador vería bien Venir a nuestro club Donde desempeñaría un rol más destacado Aquí no se queja del rol Porque evidentemente Con 83 de media Sería el mejor centelador del equipo Aunque no saliese Blink Vale Pues Daniel Urbani Ahí está Ahí está, vale Pagaríamos esos 24 millones Como digo Son menos Del precio por el que hemos vendido A Daily Blink Vale Y ahora vamos a la partida Contra el Ajax Sí, contra el Ajax Claro que sí Contra Shakhtar Vamos a la partida Contra Shakhtar Cargarnos Nuestro 11 titular A partir de aquí Hacemos cambios Y espero que hayan salido Bien los de arriba El juego quiere tocarme Los huevos, ¿no? Tadich mal Y junto el área en azul El juego quiere tocarme Los huevos Si ese es el objetivo del juego Lo está consiguiendo Si lo que quería el juego Era calentarme Lo está consiguiendo Vale Lisandro Lisandro Martínez Lo vamos a poner De la tela izquierda Tadich Lo voy a quitar Evidentemente ¿Quién va a jugar De segunda punta? Pues va a jugar Va a jugar Neres Va a jugar Neres Y va a jugar Promes arriba No va a jugar Contra Contra puede ser Un buen recurso La segunda parte Pero no de titular Porque no sé qué pasa Es como que Es como que se bugó un poco ¿No? Al entrar al partido Con función de falso 9 Las instrucciones avanzadas Se mantuvo eso Todo el partido Y yo En cuanto me di cuenta De que estaba eso Lo quité Pero se mantuvo Todo el partido Y Junteral estuvo Todo el partido De falso 9 Y creo que es un error Del juego eso Yo creo que es un error Del juego Porque yo cambié Esa instrucción Puse otras instrucciones Puse centros al área Para que le pusiesen Valores a Junteral Pero Junteral seguía Con función de falso 9 Y retrocediendo mucho Para lanzar A los extremos Por eso lo voy a dejar En el banquillo Voy a que está dicho De aquí Ponemos a De Jong Y yo creo que con este 11 Vamos a tirar Con este 11 vamos a tirar Y a ver que podemos hacer Juega a Ziyech A ver Tenemos un equipo bastante potente Un equipo bastante potente Con Ziyech Van de Beek Proms Neres Proms, Promes Como sea Neres y Van de Que ha jugado bastantes partidos Y que lo ha hecho Bastante, bastante bien Como capitán Para este partido Mira le vamos a dar la oportunidad A Neres Porque nada Y con esto Todo listo Jugamos en casa además Y nos jugamos El primer puesto Del grupo de Champions Ahí ya estamos En el Johan Cruyff Arena Ajax Shakhtar Donetsk Donetsk La pronunciación Sería así No Más o menos Tenemos a Maldini Y por supuesto A Carlos Martínez En los comentarios Y ahí vamos al partido Tío Nos jugamos el primer puesto Del grupo El empate nos vale El empate nos vale Pero evidentemente El objetivo es ganar el partido Ojo Promes En la frontal Promes Que lo va a intentar Y Promes Que marca el primer gol Del partido Minuto 7 Empezamos muy pronto Ganando De hecho La primera jugada De ataque que hemos tenido Balón en largo De Neres Para Bande Bande con Promes Y Promes Desde la frontal Fácil Y sencillo 1-0 Empezamos ganando Pinta bien esto Ojo Bande Por el centro No va a llegar nadie A tapar a Promes Que la tira afuera Ha tenido el doblete Madre mía Que combinación De Nego Neres Con Bande Bande Para Promes Y Promes Dentro del área Que ahora Si que marca el segundo Como están combinando Los tres arriba Nada que ver con Hunter Es que nada que ver con Hunter Es que lo de Hunter No se entendió Y mira que yo cambié Las instrucciones Pero el juego no me hizo Mi caso Es que Con un jugador como Neres Este si puede jugar De falso 9 Y se está demostrando Veis Recibe balón Toca para Para Bande Bande de primeras Para Promes Y Promes Que marca tío Están combinados Perfecto Los tres arriba Van dos Pero van a llegar Más seguro Ojo El centro Ha rematado Bande Al palo tío No me lo esperaba Para nada Nunca se rematan En esos corners tío Balón de Cillets Para Bande Que controla dentro El área Se va a ir un poco largo Tío no va a llegar Segundo Primera parte Vamos 2-0 Al descanso Doblete de Promes En un partido Que está siendo muy bueno 39 de posesión Si 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 Que tenga la posesión exacta Pero es que No ha llegado No ha tirado No ha tirado Y no ha hecho absolutamente nada De hecho Hemos dado más pases Nosotros que ellos Y ellos llevan un 61 de posesión Es increíble En fin Vamos a la segunda parte Se nota Se nota ese tridente Ahora con un falso 9 de verdad Ojo Promes A la frontal con Cillets Cillets que le va a pegar Y se va a ir A sacar de onda Ojo Bande El centro Va a rematar Bande Vega Salvador El portero El palo de nuevo El palo El balón Y Promes Ha sido Promes ¿No? Si diría que es Promes El que ha rematado Para marcar el tercero Hat-Trip De Queens Y Promes Que temporada Está haciendo Que partidos Cuando lo vemos Aquí en modo entrenador Increíble 3-0 Hat-Trip Y vamos a por más Se da por más Tío Ojo Bande Neres Hace la pared Van de Beek Dentro del área Solo Van de Beek Que no va a fallar 4-0 Madre mía Menudo repaso Le estamos dando Al Shakhtar Donetsk Ojo Huntelar Que recibe Bueno Pues Huntelar Esto es lo que tenías Que hacer en el partido Contral En el campeón de Lyon Y no hiciste Quedarte en la frontal Esperando Y pum Para adentro Que fácil lo ha hecho Que fácil lo ha hecho Hay que decir Que he cambiado las instrucciones He puesto Tiki Taka Y he puesto Para que Huntelar Mantenga la posición arriba Y oye Parece que funciona Un poco mejor Que la otra vez Es que la otra vez Estaba jugando El Falsonove La otra vez estaba mal Vale Otra vez Se bubeó o algo Y estaba mal Y estaba jugando El Falsonove Pero ahora He puesto que mantenga La posición arriba Y arriba se ha quedado Recibe la frontal Se da la vuelta Y parca Pum Ha sido fácil 5-0 Ojo Huntelar Que vuelve a recibir Que lo vuelve a intentar Y que si no llega Hasta la defensa Igual estaríamos hablando De un 6-0 5-0 Partidazo Exhibición De Promes Exhibición De Neres Como Falso 9 Exhibición total De Neres De hecho Yo le daría El hombre del partido A Neres Para mí El hombre del partido Ha sido Neres En los últimos minutos Ya con los cambios De jugadores Con contra el rival Se ha visto Desplazada la banda Y ha entrado menos en juego Pero para mí Yo creo que el hombre del partido Ha sido Neres Por delante de Promes Aunque Promes haya hecho Y es por eso que se lo da El juego Para mí el hombre del partido Ha sido Neres Exhibición total Jugando como Falso 9 5-0 Ganamos al Shakhtar Que era nuestro rival Por la primera plaza Que, que, que A ver Podemos hablar de Shakhtar Como un equipo menor Al Ajax Realmente sí ¿Vale? Realmente sí Pero Hay que decir Que llevaba los mismos puntos Que nosotros, eh Que con 5 jornadas El Shakhtar Llevaba los mismos puntos Que llevábamos nosotros Estoy dando datos, eh Estoy dando datos Y éramos superiores Evidentemente Es que Les hemos pasado por encima Hemos pasado por encima Al Shakhtar Tenemos una oferta Del Olimpí de Mersella No Bueno, ya sabéis que aquí Te pueden ir llegando ofertas Y tienes dos momentos Para cambiar de equipo Final de temporada Y final de De la primera parte De la temporada Digamos el 31 de diciembre ¿Vale? Son las dos oportunidades Que tienes para cambiar de equipo Durante la temporada Aunque tú también Puedes solicitar El cambio A un club ¿Vale? Que he tenido que ir A Mandara Callar Pero si no Un escándalo brutal De hecho supongo Lo he recortado Sí Da igual Sigamos Rubani Las condiciones Son las que deseábamos Hemos logrado alcanzar un acuerdo Vale, ahora veremos Supongo que habrá pedido Un poco más de dinero Espero que no haya metido Ninguna prima El puesto del Olimpí de Mersella Vale, está buscando Un líder capacitado Saludos Johan Cruy Claro, es que aquí Ya sabemos cómo funciona Y como veis es eso Lo que decía Hasta el 31 de diciembre ¿Vale? 31 de diciembre Y el final de temporada Son los momentos Para cambiar de equipo Con las ofertas Que te mandan Pero yo creo que Puedes cambiar de equipo Cuando te dé la gana Solicitando tú el cambio Eso no De eso no estoy seguro Porque tampoco lo he hecho nunca Pero creo que sí Creo que funciona así Tú puedes solicitar El puesto en un club Y supongo que el cambio sería En el momento en el que tú lo solicites Y no en uno de esos dos momentos Pero no lo tengo ni idea Creo que lo sabes Pero el rol en el equipo de Martínez Ha cambiado Jugador de equipo No sé qué Martínez es este Es que tenemos dos jugadores Que se llama igual Vale, pues No quería una prima por partidos Prima por partidos Para Daniel Erdogani Perfecto Maravilloso A ver, da igual Da igual Lo voy a fichar Porque va a cobrar menos De lo que cobra la Juve Supongo que es por eso también Por lo que me ha metido La prima por partidos Pero le firmamos Cinco años Cláusula de 30 millones ¿Vale? Cláusula de 30 millones Y pagamos 24 Por un jugador De 22 de valor Y que es claramente mejor Que Blink Y Blink Lo vendemos por 23 ¿Vale? Así que Creo que es una operación Muy muy buena Y además Es que hemos visto jugadores De 81 de media Que son más caros que Rugani ¿Vale? Entonces Vamos por él Es que vamos a por él Sin más Daniel Erdogani Va a ser el nuevo fichaje Del equipo Va a ser el líder De la defensa O al menos ese es el objetivo ¿No? Claro, igual que Madrid Tiene el objetivo De que Banan sea el líder De la defensa Y está demostradísimo Que Banan no puede ser El líder de la defensa Pero bueno En Madrid lo intenta Veremos hasta cuándo Vale, pues Blink ya oficialmente Bueno Quedan 2-3 partidos Antes de acabar Esta primera parte De la temporada Pero Blink ya Está más fuera Que dentro Y su moral Para este partido Lo confirma Me gustaría confirmar Jugador de equipo Lucas Martínez Cuarta Y Lisandro Martínez Jugador de equipo también Pues Pues uno de los dos Ha cogido el rol No sé Uno de los dos Tenía ya el rol Y otro lo ha cogido ahora No sé quién La verdad No podemos saberlo Es que el PES Tío En esto debería mejorar Un poco Tío Que se puedan identificar A los jugadores Tío No sé En el FIFA No tienes estos problemas De jugadores Que sean más igual Sí Yo creo que De alguna forma Se podría Corregir Estoy haciendo unos cambios Ya os estáis viendo Supongo 93 espíritu 93 espíritu Mira no Vamos a quitar a Neres Vamos a darle la oportunidad De John Y Neres que descanse Neres ha hecho un partidazo Antes Tío Me ha encantado Me ha encantado de verdad El partido de De Neres Vamos al Pateo contra el VVV Venlo en este momento 5 puntos tenemos Ventaja con el Utrecht Por cierto Utrecht al que hemos ganado antes Que estaba segundo 3 a 5 3 a 5 Que resultado más feo Es un resultado feo No somos el equipo Que menos ha encajado Bueno Este partido Si lo éramos Pero ya no lo somos El equipo Que menos ha encajado Es el AC Talmar Que es el único Que nos ha ganado Llevamos 14 partidos Y solo una derrota Y además No fue una derrota Porque tuviésemos Un espíritu de equipo bajo Fue una derrota Porque nos ganaron Porque puede pasar No tenemos por qué Ganar todos los partidos Aunque seamos mejores Vale continuamos Racha de victorias Del Ajax Tadic Hablando de la racha de victorias Tadic Que se ha perdido Los dos últimos partidos De Champions Porque ha salido mal Espero que Para las eliminatorias Empiece a salir bien Eliminatorias Por cierto No sé si tenemos rivales Pues sí Pues sí que tenemos rivales Vale Bueno se ha visto por ahí algo He visto un Atlético de Madrid Y Juventus Pero vamos a ver los grupos Y qué posibles rivales había Tenemos a Liverpool Atlético de Madrid Nos podría haber tocado El Atlético de Madrid Ojo Juventus de Madrid Nos podría haber tocado El Madrid No sé qué nos ha tocado No lo he visto Claro claro Estoy diciendo Nos podría haber tocado No no Nos puede Nos puede haber tocado No nos podría Nos puede haber tocado Porque todavía No sé qué rival tenemos PSG Manchester City Oye Los segundos que hay Me están pareciendo brutales Estos grupos Liverpool Atlético Juventus Madrid PSG City De momento Atlético Madrid City Ya aquí baja el nivel Inter primero Con el Lokomotiv Que podría ser uno de los rivales Valencia Benfica Otro rival De un menor nivel Clarísimamente No nos puede tocar el Sektar Si nos puede tocar el Nápoles Y si nos puede tocar el Chelsea ¿Vale? En este grupo Con el Vars Aquí el Bayern Con el Nápoles Entonces ha quedado fuera Bueno Hombre Hay claramente dos rivales Por debajo del resto Lo que ha contido Como es Cuba En Fica Después estaría Nápoles Chelsea Y ya después Madrid Atlético City Pues vamos a ver Quien nos ha tocado Vamos a ver Me he salido de ahí Pero no, no Vamos a ver Quien nos ha tocado Porque Ojo Ojo Porque los rivales Los rivales Son gordos Pero hemos tenido suerte Nos ha tocado El Lokomotiv de Moscú Me encanta Me encanta Atlético de Madrid Juventus Real Madrid Liverpool Eso es bueno Ahí van a caer Dos equipos gordos City Valencia Lo con mi Vajax Benfica Bayern de Múnich Veo pocas posibilidades De que pase el Benfica A ver Me interesa que pase el Benfica Porque si me toca el Benfica En cuartos Pues igual lo metemos Hasta en semifinales Y después ahí hay Un Saktar Inter Que ojo No es malo No es malo Ese Saktar Inter Porque El Inter no está En su mejor momento Esto es una realidad Y no veo imposible Eliminar al Inter de Milano Evidentemente Saktar también No, me han metido 5 ahora En este último partido Me gusta esa eliminatoria Me gusta la eliminatoria Saktar Inter Y creo que El rival de Saktar Inter No sería un imposible Después tenemos Nápoles Barça Y Chelsea PSG Hombre Después ya se puede dar Cosas como que el Valencia Echa el City Y contra el Valencia Tenemos alguna posibilidad Se puede dar que el Nápoles Echa el Barça Y tenemos alguna posibilidad Se puede dar que Chelsea Echa el PSG Y podemos tener alguna posibilidad Bueno Hay que ir viendo Dependemos un poco de la suerte ¿Vale? Dependemos de la suerte Hemos tenido suerte en octavos Iba a decir Veremos si la tenemos en cuartos Vamos a esperar ¿Vale? Hemos tenido suerte Pero hay que eliminar Al locomotive Que todavía no hemos hecho nada Bueno aquí Cosas que no me interesan Bueno no me interesan O sí Matías 80 de media 2 millones y medio Me cuesta traer a Matías Igual renta traerá así Algún jugador veterano Uy Igual renta Igual renta traerá Algún jugador así Veterano Ojo 10 millones máximo De valor de mercado Vamos a poner 81 de media mínimo Y vamos a poner de edad Bastante avanzado ¿Vale? Es decir A partir de 30 A ver que Bueno parecen bastante jugadores Uy Igual podemos traer aquí Un central Uy Uy Chiellini Pero Chiellini Uff Giorgio Chiellini 12 millones De cláusula de recesión Voy a poner esto por posición Porque esto es muy molesto Que estén los jugadores aquí Vale Chiellini es el que más media tendría 12 millones De cláusula de recesión Tiago Silva no tiene Chiellini tampoco Company tiene 10 millones De cláusula Albiol tiene 6 y medio 7 900 1 millón 100 PP Y tiene 82 y media Hay cositas eh Hay cositas ¿Qué os parecería traer Un central veterano? Y os lo voy comentando Porque como este episodio Ya no le queda mucho No creo que entremos En el mercado hoy Os lo voy comentando ¿Qué os parecería? Tío traer jugadores jóvenes Muy jóvenes Perdón Jugadores veteranos Que son bastante baratos Igual no sale Igual no sale mal 32 millones y medio Piedi ¿Qué progresión puede tener Este jugador? Con 21 años No llegaría a 80 de media 21 años estamos hablando Dentro de dos temporadas Bueno dentro de temporada y media No dentro de temporada y media No porque ahora En cuanto pasemos al En cuanto entremos en enero Este jugador cumple 20 años Todos los jugadores Cumplen años El día 1 de enero Así lo ha planteado Konami Este jugador El 1 de enero Tendrá 20 Es decir En una temporada Tendrá ya 21 años Y no habría llegado 80 de media Me quieren pagar 32 y medio Vamos a Analizar la situación Voy a pedir 38 Ofrecer 32 Estoy pidiendo 6 millones más No lo veo una locura No veo una locura Que acepten Sinceramente No veo una locura Que acepten Y que se lleven a pie aquí Si se llevan a pie aquí Por 38 millones Es que te lo envuelvo En papel de regalo Y te lo llevas Te lo envuelvo En papel de regalo Y te lo llevas Y con esos 38 millones Y los 10 que nos quedan Podemos hacer maravillas Podemos hacer maravillas La primera traerá a Chiellini La primera traerá a Chiellini Y formar a una pareja Chiellini y Rubani Que nos puede llevar Muy alto Veremos que pasa Vale, veremos que pasa Lisandro Martínez Le vamos a dar la oportunidad Pues venga Pues vas a jugar Vas a jugar Estamos hablando aquí de venderte Pero bueno Vas a jugar De momento no te has ido Bande entra por aquí Y 18 18 se va a quedar ahí Porque no voy a quitar a Fijet Que si no se cae el Espiritu Vamos a saltar el partido Y vamos a ganar Al Willem 2 Ahí está 2 a 0 de más 42 5 de ventaja Con el Utrecht Que no es mucho Es que al final Llevamos casi todo victorias Quitando un partido Pero es que el Utrecht Está 5 Que 5 Que es 5 Que es 5 5 no es nada Tenemos ahora Partido contra el Fortuna Sitar Creo que es Y vamos a verlo Vamos a ver este partido Que va a ser el último de hoy Porque yo lo que voy a hacer Es guardar las estadísticas De los jugadores Después de este partido ¿Vale? Justo antes de entrar En el mercado de invierno Para guardar las estadísticas De los jugadores Que se van Que de momento El único que se va Es Es el señor de Ghibli Vale Son Álvarez por ahí La Biaz por otro lado 97 de Espiritu Fuera de casa Y vamos a saltar el partido A saltar a fuertes ¿Cómo? Ah, espérate Ah, espérate Que me van a pagar Ah, vale Eh Adiós muy buenas Piedi Adiós muy buenas No, no Pero es que Es que no me lo pienso No, no, no Es que he pedido La cláusula Sabiendo que la podían pagar Y es que No me parece malo Es que esto no me parece A mí malo Para nada Están pagando 38 millones Por un jugador Que yo no sé Lo que va a llegar Con 21 años No va a llegar a 80 de media A mí no me parece Nada del otro mundo Piedi A mí no me parece Nada del otro mundo En fin Vendemos a un jugador Que yo no sé Si iba a tener Una gran progresión Si Si se iba a quedar En nada Ahí la progresión Tampoco es Una progresión Así meteórica Que vaya a ir En clara línea ascendente Sube un poquito Pero Ya veis que ahí A los 21 años Más o menos Se iba a estabilizar Y se iba a estabilizar Por debajo de 80 Así que me parece Una gran ventaja De Piedi Vamos a ver el partido Contra la fortuna Y con eso dejamos El episodio de hoy Vamos a Sí, lo teníamos todo preparado Saltamos el partido Y ganamos 0-1 Vale, uff Victoria por la mínima Ha tardado un poquito Vale, la Z Que se coloca a segundo Lutrecht ha perdido puntos Se coloca a 7 La Z A7 también El Lutrecht Y la Z Que no sé Pierde puntos Ah, no, no No pierde puntos No, no La Z ha subido No, no Lo que está haciendo la Z Es no encajar, eh Que hemos visto hace un momento Bueno, hace ya varios partidos Que estaban 7 goles en contra Y siguen 7 goles en contra Yo no sé qué pasa con la Z Pero debe estar haciendo Una temporada increíble Paolo Niño Mejor jugador de Asia Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Saldrá Blin del equipo Saldrá Piedi Tendremos una renovación En la línea defensiva Va a llegar Rubani Con la salida de Piedi Puede llegar Chiellini Perfectamente Son 12 millones 38 Piedi Y nos sobran 20 Nos sobran el taco Para fichar un atacante más Que nos faltó Para traer un tercer portero Ya iremos viendo Qué sucede En ese mercado de invierno Tenéis los comentarios Para dejarme vuestra opinión Para dejarme Qué jugadores queréis ver En el equipo Qué creéis que necesitamos Yo creo que un extremo derecho suplente Necesitamos claramente Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Este, sí Este episodio de la Liga Master Tratamundos con el Ajax Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!